Más o menos 10 días hay de vacaciones y llegan las clases de nuevo Un problema en invierno y en ocasiones es como pasarlo de miedo Podrían Hacer un puente, luchar contra zombies y escalar la torre Eiffel Descubramos algo que nunca existió, bañemos un creeper también Busquemos metal, comida artificial y setas gigantes ¡Hasta por aquí! Animal en extinción, pintemos la mansión, hagámoslo enloquecer ¡Me estoy mareando! Como veréis, mucho hay por hacer antes de ir otra vez a estudiar Quedaros aquí en Minecraft, ya haremos eso y más Quedaros aquí en Minecraft, ya haremos eso y más Calabar, Potimán se está haciendo el especial de Navidad Oh, sí, ya Ya está ¡Y ya está! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!